Gracias compañeros en Estudios, así es, nos hemos trasladado al sector 2 de la colonia Villanueva. Imagínese si hay preocupación de las personas a quien le enviaban el agua cada tres días y ahora se la van a enviar cada cinco. ¿Cómo esta gente de Villanueva está preocupada, sumamente preocupada, porque aquí el agua llega una vez al mes o una vez cada 40 días? Dilsa, usted quiere hablar al respecto, realmente, ¿cuál es la situación que pasa aquí? Bueno, estrítica el agua aquí en Villanueva, sector 2, porque mire, aquí si quiere la echan y si no, no la echan y una vez al mes la echan, pero para cobrar si son turbios. ¿Cuál es el llamado, qué le hacen a las autoridades? Que por favor, si vamos a pagar, pues que los echen el agua también una vez a la semana. ¿Las pilas están vacías mencionado? Vacías las pilas, aquí no tenemos ni para lavar, ni para cocer, ni frijoles. ¿Y cuando les viene, viene bastante tiempo o un par de horas? Viene un par de horas, por lo menos hasta tres, cuatro horas, lo poquito, pero poquito, no es mucho. ¿Una vez al mes? Una vez al mes el agua. Bien, gracias Dilsa, y también me acompaña Doña Tona, otra persona que también está molesta. Hemos observado su situación, Doña Tona, los baldes con los cuales usted logra recoger un poco de agua están vacíos. La pila que está justo aquí a nuestra espalda también está vacía, Doña Tona. Sí, es cierto, estamos aquí encareciendo de la agua, porque lo vienen a dar al mes y no lo dejan ni bastante tiempo para poder lavar. Y ahí los amontonamos de ropa, porque no tenemos agua. Me dice también que cuando lo hacen lo envían en horas de la madrugada y la gente se desvela. Así es, así es, sí. Un llamado a las autoridades, usted que es alguien que vemos de experiencia ante este problema, Doña Tona. Verdad, es cierto. ¿El llamado que le puede hacer a las personas ahora a las autoridades? Que sí, nos echen que sea una vez a la semana. ¿Por lo menos una vez a la semana? Sí, una vez a la semana, porque si no, nosotros estamos, que no podemos ni lavar. Y con esto, imagínese la higiene, pues hay que bañarse, los niños necesitan agua. Así es, así es, sí. Necesitamos el agua. Gracias, Doña Tona. ¿Es este el llamado que hacen las personas del sector 2 de la colonia Villanueva aquí en la capital? Imagínese usted, cada mes les llega una vez el agua y son pocas las pilas que tienen para poder recopilar la misma. Es esta la información que tenemos junto a mi compañero Gerson López. Volvemos a Estudios Principales. No, tenemos nouvelles. No, tengo chato. Don,的人.